¡VILLAJUARES! Presenta su tradicional jaripeo del paisano, este sábado 23 de diciembre, Plaza de Toros, Francisco Ruiz, a partir de las 2 de la tarde, presentándose, como ya es costumbre, lo mejor del estado potosino, en cuanto a jaripeo se refiere. ¡VILLAJUARES! 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 Este es otro evento patrocinado por los paisanos radicados en la Unión Americana, recuérdelo, la cerveza modelo invita, la entrada es completamente gratis, si señor, gratis, habrá regalos para los niños, la fecha es este 23 de diciembre en Villajuares ¡Gracias!